Y que este centro sirva especialmente también para educar a los niños en una concepción de libertad para que como humanos puedan decidir libremente a través de la enseñanza. Y especialmente también que se eduquen, porque es consecuencia este nuevo instituto de aquella catástrofe del terremoto, que se eduquen en el conocimiento de la solidaridad. De la solidaridad de tantos lorquinos, de la solidaridad de tantos murcianos y de la solidaridad compartida de tantos españoles en la reconstrucción de Lorca y por supuesto en la reconstrucción y en la ampliación de este instituto.